Primero vamos a hacer una masa de pizza con un toquecito de azúcar y lo vamos a hacer con 500 gramos de harina, doble cero, ya sabéis, y si no de todo uso también nos valdría, 300 gramos de agua. Pondremos 15 gramos de sal, 12 gramos de levadura y una cucharada de azúcar. En eso es lo único que va a cambiar con la receta que solemos hacer de la pizza, que le vamos a poner un toquecito de azúcar, nada más. Va a dar un colorcito y nada más. Y luego tenemos por aquí, fijaos, el relleno, ligera o no es, pero es que en Georgia debe hacer fresquete. Tenemos por aquí unos 400 gramos de mozzarella seca rallada, un huevo y queso feta. Así que manos a la Georgia. Lo que vamos a hacer lo primero de todo es nuestra masa de pizza. Ponemos por aquí la harina doble cero. Ya sabéis que siempre, es que soy canso, pero he de decirlo, que no pasa nada si no es doble cero la harina. No pasa absolutamente nada, pero si es doble cero te va a salir una masa de pizza mejor. Y al final es muy importante aquí, en la pizza es muy importante y en esta receta también. Y en el nombre te lo dice. Mirad, no es que sepa Georgia, nos hemos estado documentando. El equipo de investigación de la pera limonera no para y nos hemos estado documentando. Y lo que hemos hecho es ver que Hachapuri, que se escribe Kachapuri, que es así como lo tenéis que buscar si queréis información, significa queso cuajado, Hacha y Puri pan. Entonces, literalmente es eso, queso cuajado. Tenemos queso, tenemos queso feta que no funde y tenemos huevo para cuajarlo. Así que ahí tenéis el queso cuajado. Y aquí tenemos el pan, Hacha Puri, si es que su propio nombre lo indica. Así que ponemos levadura, agua a temperatura ambiente, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Por la otra parte hemos mezclado. En Georgia no tiene aceite de oliva virgen extra, así que nosotros se lo ponemos por nuestra cuenta y riesgo. Y por aquí hemos mezclado harina, azúcar y sal. Disolvemos la levadura en agua. Y como siempre, también no me canso de dar la turra. ¿Que estamos en invierno? Agua a temperatura ambiente. ¿Que estamos en verano? Agua fría de la nevera. De verdad, funciona muy bien, te va a salir mejor la pizza. ¿Qué pasa si le pones agua de temperatura ambiente en verano? Pues que te va a fermentar muy rápido. Va a ser un festival de la levadura excesivo. Y luego la masa no está igual de rica. Y si le pones agua fría en invierno, va a ser tan lento todo, porque hace fresquito, que te va a costar también mucho. Así que esa es la norma, por ejemplo. Muy bien, tenemos disuelta la levadura. ¿Me ayudáis? ¿Se ve algo por ahí? ¿No? Pues venga, vertemos por aquí agua sobre la harina. Y primera parte, mezclamos esto hasta que no quede nada de harina seca, que esto se hace en un momentito. Georgia es un país bastante peculiar, ¿eh? Por desgracia no lo conozco en persona, pero es que yo lo conozco todo mediante la gastronomía. Entonces, una vez que me he interesado por su gastronomía, lo siento, es así, cada uno con lo suyo, pues he estado mirando fotos, he estado mirando un poco las ciudades. La capital se llama Tiflis. Es un país pequeñito que tiene entre 3 y 4 millones de habitantes, 3 millones y medio me parece que tiene. Ahora no lo recuerdo bien, pero por ahí anda. Y la historia es que es un país precioso. La capital está llena de monumentos preciosos y debe ser un país bastante chulo de visitar. Igual ahora mismo no es el momento, pero en otro sí, ¿vale? Ahí lo dejo. Y la gastronomía, curiosamente, ¿qué te esperas de un país que está al lado de Rusia, de Armenia? Te esperas una gastronomía mucho más ruda, que no quiere decir que sea menos sabrosa ni mucho menos, pero te esperas algo, pues más, no sé, menos elaborado quizá o menos agradable ya de entrada a la vista, que es lo que se busca en la comida popular, ¿no? Pues fijaos que estos caraduras de georgianos inventaron el borde de la pizza rellena de queso. Yo cuando veía la receta no me lo creía. Decía, pero ¿cómo es posible? O sea, que en Georgia se ha inventado esto. No fue ninguna marca de ninguna cadena rápida de pizzas los que inventaron el borde relleno ni siquiera en Italia. Esta receta es, por lo que se ve, centenaria y el borde de la masa va relleno de queso. O sea que, ya sabéis, hay que agradecérselo a Georgia, o por lo menos eso parece, que nunca en gastronomía, ya sabéis, que nunca está claro al 100% ninguno de los datos, por desgracia. Pero bueno, también da lugar a la leyenda y te puedes inventar cosas que también molan mucho, como tampoco tiene importancia, pues oye. Bueno, por aquí, como siempre, buscamos que no quede harina seca, así que rayamos, cogemos, rebozamos la masa húmeda sobre el cuenco con harina seca y yo creo que aquí no queda nada. ¿Lo veis? Pues hala. Ponemos papel film y en Georgia, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina y en la pera limonera funcionamos con autólisis. Bueno, no sé si en Georgia lo hacen, pero si lo supiesen, claro que lo harían. Dejamos 20 minutos tapado con papel film y que se autoamase ella sola. Pues diréis, pues eso no ha cambiado mucho. Sí, es cierto, hasta que no lo tocas, no lo notas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, retiramos el papel y cofil y le aplicamos una capa de teflón a las manos. Que el teflón no es otro, que un poquito de agua. Un poquito, no mucho, que tendemos a encharcar la mesa y las manos. Es simplemente humedecernos, que brillen y después hacemos así, dar cera, pulir cera y humedecemos la mesa un poco. Cogemos nuestra masa y la tiramos así, que además es muy relajante. Fijaos que ya de momento no se pega a las manos, ya ha cambiado algo. Si la masa es muy blanda, podemos hacer esta técnica. Todo esto, ¿de qué depende que sea blanda o que sea más dura? Pues simplemente de la cantidad de agua que le hayamos puesto. Cuanta más agua mejor, entre 320 gramos, va a ser una masa húmeda y que va a estar más rica, sobre todo en los hornos de casa, que no alcanza tanta temperatura como los de un panadero o los de un pizzaiolo. Pero en cualquier caso, mirad cómo la amasó. Cuando la amasas muy blanda, la tiras, haces así este pequeño gesto, se estira, golpeas y nada más golpear, haces esto. Y la envuelves sobre sí misma. ¿Veis? Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Y mirad cómo han pasado tan apenas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hemos dicho de autólisis, 20 minutitos de autólisis. Y mirad cómo la textura, ahora sí que lo podéis apreciar, ha cambiado totalmente. Hay una herramienta que está muy guay en estos casos, que es una espátula. Los panaderos tienen algunas de metal muy grandes, otras de plástico, pero al final esta que te sirve para dar la vuelta a la carne, cuando tienes una plancha, por ejemplo, pues te viene bien para esto también. Y con la espátula hacemos así. Lo que hacemos es meterle un poco de tensión a la masa. Hacemos esto. Y ya la tenemos. No hace falta nada más. De aquí vamos a sacar 3 Hachapuris. Me encanta la palabra. Es que me están dando ganas de montarme un restaurante solo por llamarle Hachapuri. No os digo más. Cogemos y con los pliegues abajo ponemos de nuevo aquí. Si en la cocina hace mucho calor en una hora, quizá esto ya esté listo. Si no hace mucho calorcito, hora y media de reposo y de fermentación en bloque. Porque luego bolearemos y sacaremos 3 masas de Hachapuri de una sola. Ay, mi Hachapuri. También suena a piropo, así cariñoso, ¿verdad? No digo Hachapuri. Pues por aquí tenemos, después de una hora, porque en esta cocinita hace calor. Pero si no hace tanto calor, pues en una hora y media la masa. Ya veis que ha doblado de tamaño. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Como siempre, humedecemos las manos. Humedecemos la mesa, no hace falta harina. Este movimiento además es muy sexy y muy relajante. Damos la vuelta al cuenco y dejamos que caiga. Podemos ayudar un poquito con las manos, pero sin desgarrar demasiado la masa. Una cosa es desgasificarla, que es lo que vamos a hacer, y otra es desgarrarla. Muy bien. Una vez que tenemos la masa, diréis, ¿pero por qué le quitamos el gas que ya tiene? Porque ahora vamos a proceder a bolear, a dividirla y bolear. Muy bien. Estiramos un poquito la masa, está desgasificada, y esto, si eres profesional, hay que hacerlo con báscula. Y si lo estás haciendo en casa, no pasa nada. Cortas más o menos del tamaño que tú creas conveniente. Y una vez que tienes estas formas, vamos a humedecernos un poquito más la mano. Cada vez que notas que se te pega, date un poquito de agua. Solo un poquito, nada más que un poquito. Y lo que hacemos es, fijaos, otra forma de plegarlo, que he enseñado muchas. En vez de hacer el latillo, vamos a hacer uno diferente. De la mitad para aquí, de la mitad para acá. Ahora, de derecha al centro, de derecha al centro. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, doblamos así y hacemos un taco. Y no paramos ahí, porque volvemos a chafar un poquito. Doblamos de nuevo y hacemos otro taco. Y ahora, hacemos el pliegue, la costurica, apretando muy bien. Mirad qué gorgolletas salen. Aquí ya hay vida. Y donde hay vida, hay hachapuri. Y le damos la vuelta. Ahora le metemos tensión a la masa. Hacemos girar sobre sí misma la masa. Golpecico. Da un gustico. No me canso de hacerlo. Muy bien. Así vamos a hacer las otras dos. ¿Cómo reposamos esto? Pues cogemos un cuenco, ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Aceitamos con las manos, con un pincel, como queráis. Y esto, si queréis obtener una buena masa de pizza, de hachapuri o de lo que sea, lo dejamos con el pliegue hacia abajo. Durante 24 a 48 horas en vuestro frigorífico. Si tenéis mucha prisa, no va a estar tan rico, pero lo dejáis tapadito, una hora a temperatura ambiente, para que vuelva a duplicar. Y luego, al hachapuri. Pues venga, vamos allá. Que vamos ahora al meollo de la cuestión. Tenemos aquí una bola de masa fermentada. Me parece mucho trabajo lo que hacemos cuando hacemos pizzas, pero recordad que podéis hacer este trabajo una vez a la semana. Y tienes para tres hachapuris, tres pizzas, tres panes planos. Y si duplicas la cantidad, porque soy familia numerosa o porque no tenéis hartura, tenéis para seis. Nosotros tenemos aquí una de las tres bolas. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar. En este caso, y sin que sirva de precedente, se usa el rodillo. Hay que dejar la masa más finita de lo normal, ¿vale? Entonces, enharinamos y damos la vuelta a la masa, que es exactamente igual que la masa de una pizza. Ahí estamos. Sobre la harina. Mirad, además, en cristal siempre lo digo, no me canso de decirlo. Por muchas veces que hagas pan, pizza, y esto lo he hablado hasta con panaderos. Con lo cual, si les pasa a ellos que tendrían que estar hasta el moño, pues imagínate a nosotros que hacemos ocasionalmente esto. Pues ellos se siguen sintiendo hipnotizados y siguen teniendo ese cosquilleo cada vez que hacen pan. Me parece una cosa preciosa. Vale. El cachapuri, además, tiene simbología. No os penséis que los georgianos hacen las cosas así a lo loco. Son un pueblo bastante místico. ¿Y por qué tiene simbología el cachapuri? Bueno, pues por lo siguiente. Porque imita una especie de góndola. ¿Vale? Así que estiramos dándole forma ovalada. Todavía no parece una góndola. Lo sé. La vida es una góndola. Gongongóndola. Pero al final lo conseguiremos. Ya veréis. Estiramos tal que así la masa del cachapuri. O jachapuri, mejor dicho. Vamos a darle un poquito a un lado, un poquito al otro. Y una vez que tenemos esto ya, si notamos que se pega sobre todo, muy importante, sobre el rodillo o sobre la mesa, así. Soltamos por abajo para comprobar que no se nos pega. Estiramos para un lado y estiramos para otro. Y ahora sí que tenemos una superficie bastante ovalada. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a formar una góndola. Perfecto. Y en esa góndola va a haber mar. Y el mar va a ser el queso. Diréis, Iranzo, otra vez. Te has tomado la medicación equivocada. Que no. Que os lo garantizo, que esto es así. Ponemos por aquí el queso. Esta es la forma, por lo menos, en la que a mí me gusta hacerlo. Porque me parece que el borde relleno de queso tiene que ir sin huevo. Y el resto ya le pondremos algo de cico. Muy bien. Una vez que tenemos esto así, vamos con los cantos. Envolvemos. Así nuestro canto. Relleno de queso. Perfecto. Y por aquí, tres cuartas partes de lo mismo. Envolvemos y prensamos ligeramente. Envolvemos y prensamos ligeramente. Y de esa forma no se nos abrirá. ¿Vale? Luego, de todas maneras, le damos un repaso. Esto para hacer con críos, cuando ya tienen cierta habilidad, es un puntazo que no veas. Porque encima, cuando te lo vas a comer, pues es que es una comida muy de niños. Mirad, ahora es cuando prensamos a conciencia para que no se nos abra el Hachapuri. Se me abre el Hachapuri, parece una canción de Giorgi Dan. Perfectamente. En paz descanse. Si llegas a ver Giorgi Dan, que existe el Hachapuri, le dedica una canción seguro. Se le dedicó al chiringuito, a la barbacoa y al Hachapuri. También le hubiese caído una seguro. Seguro, segurísimo. Venga, una vez que lo tenemos así, fijaos, otro toquecito que me encanta. Los picos. Retorcemos y encima es una pizza con currusco. Es que lo tiene todo, lo mejor de todos los mundos. Retorcemos y doble currusco, que a mí es la parte del pan que más me gusta, el currusco. Así que tenemos pizza con currusco y borde relleno de queso. ¿Quién da más? Unos visionarios. Y ahora cogemos el resto de la mozzarella, ponemos un huevo y ahora es cuando vamos a poner la parte del mar. Tenemos la góndola, vamos a por el mar. Esto ya lo vamos a hacer sobre el papel de horno, ¿vale? Mirad que es bastante resistente la masa, que a veces cuando hago esto me... ¿Por qué no lo has hecho antes? No pasa nada. Se hace perfectamente así y le volvemos a dar la forma de góndola. Muy bien. Lo tenemos, lo tenemos, redondita y bien chula. Vale. Ahora, masaje, manos limpias, que las llevamos limpias desde el principio y masajeamos a conciencia la mozzarella con el huevo. Esto es pecadito, pero pecadito de los buenos. Muy bien. Y una vez que tenemos esto así, claro, va a cuajar. Queso cuajado, se llama la receta, con pan. Pues esto va a cuajar. Repartimos el cornichón y que no deja de ser el cantito, aunque vaya relleno de queso, va a subir. Y no os preocupéis que va a impedir que el queso, que además lleva huevo, se desparrame por los lados. O por lo menos eso espero. Esa es la magia del Hachapuri. Que va hasta arriba de queso, pero no se desparrama. Ahí está. Vaya, vaya. Me imagino que los georgenos tendrán una actividad física imponente, porque la cantidad de queso que lleva la receta es una auténtica pasada. Muy bien. Tenemos la góndola. Tenemos el mar, que es el queso. Tanto la mozzarella como el queso feta desmigado que vamos a poner por encima. Y nos falta el sol. No os penséis que acaba aquí la cosa. Es que falta el sol en esta receta. Pero todavía no entra. El sol entra después y lo entenderéis enseguida. Ponemos queso feta desmigado. El toque así potente de sabor, porque la mozzarella es muy agradable, pero seca. No tiene demasiada enjundia. Y ahora nos vamos al horno. Tenemos el horno precalentado como si fuésemos a hacer pizza, pero un poquito menos. En vez de a tope, que son 275 grados, tenemos 250 grados. Vamos a ponerlo en el suelo del horno, en el piso del horno, como siempre hacemos. O sea, eso no va a cambiar. Y vamos a tenerlo unos 12 minutitos. Sacaremos del horno y aún volveremos a entrar, porque nos falta poner el sol al hachapuri. Parece que se me haya ido la castaña y lo entiendo, porque las palabras que estoy soltando hoy y los términos son bastante místicos. Veníos por aquí con una tablica, lo hacemos con decisión y nos vamos al horno. Lo dicho, horno precalentado, 250 grados y como diría Giorgi Dan, me temo el hachapuri, chimbo, chimbo. Más o menos así sería la canción, digo yo. El hachapuri, el hachapuri, como me gusta el hachapur. Vamos para allá. Qué espectáculo, ¿no? Tenemos la góndola, tenemos el mar y ahora nos falta el sol. ¿Cómo vamos a hacer el sol? Pues mira, os cuento una modificación que he hecho en la receta. Habitualmente se pone, se saca ahora del horno, como lo hemos sacado, se pone un huevo, se corona con un huevo y se vuelve a llevar al horno. Pero es muy difícil atinar con el punto de cuajado de la clara y de la yema para que te quede la clara cuajada y la yema jugosa en el horno. Entonces, por el mismo precio y teniendo aquí nuestra inducción y nuestra sarténzica, ¿por qué no hacernos un huevo a la plancha y lo ponemos encima? Creo que a ningún gergiano le importará lo que estoy haciendo porque es para bien de la receta. Con lo cual, lo tenemos. Sartén, tapadera, un poquito, cantidad mínima de aceite de oliva virgen extra. Venga, uno, dos y tres huevos de gallina feliz. Ahí tenemos el sol. La verdad es que, ¿qué puede haber? ¿Qué alimento más parecido al sol puede haber que un buen huevo? Pues pocos, por no decir ninguno. Ahí lo tenemos. Y esto va a ser lo que corone. Podemos poner, a ver, este Hachapuri para dos personas es, entonces dos huevecitos estaría bien también. No pasa nada porque da dos soles en la constelación del Hachapuri. Ponemos también golpecico de sal en escamas. Ahí está. Muy bien. Y para que la base se quede tostada, la clara cuajada y la yema jugosa, lo mejor es poner una tapadera. Y si quieres, incluso agregar un poquito de agua. Pero con esto yo creo que será suficiente para tener nuestro sol. Y mirad qué maravilla. Currusco. Un poco quemadito este, pero a mí me gusta. Ya sé que no es lo mejor para la salud, pero este me lo pido yo. No sufráis que nadie más se lo va a comer. Y luego mirad todo el volumen de queso. Lo que os decía, el canto del Hachapuri, lo primero está relleno de queso y lo segundo ha subido. Para permitir que esto no se desparrame. Está todo pensado. Los ingenieros joya eorgianos, que se me hace un nudo en la lengua de lo nervioso que es todo, ya han pensado en ello. Cogemos nuestro huevecito, la base tostada, la yema jugosa, la clara cuajada y tu piel morena sobre la arena. Nada es igual que una sirena. ¿Qué te parece el Hachapuri? Una auténtica maravilla de la ingeniería alimentaria que, quién nos lo iba a decir, viene de Georgia. ¡Cómo me gusta el Hachapuri! Hachapuri! ¡Gracias!